Mejora la percepción ciudadana de seguridad en Torreón. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con datos al primer trimestre de 2023, el municipio lagunero se destaca con una mejora del 8.5% y con 6% en la percepción de seguridad en la comarca lagunera. De esta forma, se colocó el municipio de Torreón en el cuarto lugar con mejor percepción dentro de las ciudades de más de 500.000 habitantes. Ante lo cual, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís este lunes declaró que el trabajo de la Policía Local, en coordinación con las corporaciones de los demás órdenes de gobierno, han generado buenos resultados reflejados en inversiones y generación de empleos. Ya en varios lugares se había escalado la percepción de seguridad de la comarca lagunera, pero hoy vemos cuando se mide Torreón Sol cómo mejora la percepción y el trabajo que ya ha hecho la Policía Local en conjunto con las demás. Pero realmente la percepción tiene mucho que ver con la Policía Municipal. Y creo que eso ha sido un gran logro en esta medición, lo cual nos permite seguir atrayendo inversiones, nos permite seguir generando indicadores que nos dan competitividad, estabilidad y equilibrio. El líder estatal dejó claro que la estrategia de seguridad implementada en la laguna, desde hace años atrás, ha sido un referente nacional, por lo cual se mantendrá y se trabajará para mantener blindado Coahuila contra el crimen organizado.